Música Desde el frontón el comandante empieza el partido del cuadrangular Se enfrentan Maravilla y Luneta en contra de Hunga y Tofi Batido a tres tantos 1-0 2-0 Arriba Luneta y Maravilla Por más que se aventó Luneta no puede alzar esa bola Saludos a Harry de aquí presente Celayo de Chacero en esta ocasión 1-2 Olé Luneta que tanto al 1-0 ¡Suscríbete al canal! Echale chupancito No, voló Tofi con zurda 4-2, canta el chacero Olé, buen esfuerzo de Tofi Y Nunga el rebote Bien, la regresa Bien, aquí ya nos llegó su bola No se pudo acomodar a tiempo Nunga Cinco, dos Tres, dos Tres, dos Tres, dos Tres, dos Ya nos llegó esa bola Tofi 6-2 Se cambian de posición ahora a Ounga y Tofi Veamos cómo les funciona Y ya falló la primera Ounga Todo rebotea de buena manera 7-2 Bien, le habla maravilla, ¿no? Uy, le alcanza a jalar bien Si entró su bola Se abre todo aquí el rebote Bien, maravilla Ay, la voló Tofi ahora con derecha Tres, dos Tres, dos Tres, dos Tres, dos Tres, dos ya no pudo de nuevo unga se le está complicando el reboteo 10-2 ahora maravilla ay que tabla de unga imposible para luneta 3-10 pero buen tanto de unga al 1 4-10 vaya maravilla en la devolución del saque mira dentro luneta se está quinto un saludo disparar Bien, alcanza a llegar Toffee Llega la abuela, maravilla Seis al diez, poco a poco van remontando a la pareja de Toffee y Munga Cambio de juego, bien, maravilla Otra tirada, bien, atento, moneta Ya no llegó la bola de luneta Siete al diez Larga bola Un segundo para ir mal no me hagas los chicas asomados Qué madre Qué tanto iba a ganar Wunga, pero la chapa le dijo que no 11, 7 Ahí se estorbaron Pero no la pidieron 8, 11 ¿Qué tanto es esto? 9 al 11 No la midió bien un galabolo 12, 9 Tanto para partido Buena tirada de unga Por más que intento no puede alcanzar Esa bola maravilla Larga bola de Tofi La buena en 10 El le metió en la mano Unga De maravilla Bien el reboteo Bien unga Ahora sí Sí Luleta ¡Ay! Qué tirada el cambio de juego Aplica unga 11, 12 Se acaba Se emparezca el partido ¡Olé! Y lo gana Luneta Se acaba el primer partido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!